alineadas novena y última aquí está la salida inmediatamente busca el comando Pacua adentro está también Lady Marley, Lady Angie avanza también por el medio, ahí está buscando el comando ligeramente Pacua adentro está Lady Marley Lady Angie por el medio se está moviendo también con ellos Rabat Maza afuera, está Chomba Gladdy, Pacua defiende la delantera, la va a presionar allí en el medio el ejemplar número 7 Rabat adentro está Lady Angie en el cuarto lugar, avanza allí Lady Marley allí con Chomba Gladdy el comando está Pacua mantiene un cuerpo, Rabat en el segundo Lady Angie en el tercero en el cuarto está Bahía P por el medio, cuando vienen entrando hacia la última curva Pacua en el comando, Rabat insiste en el tercero avanza Bahía P con Lua P por el medio, estamos en la recta, Pacua defendiendo el comando Rabat y Lady Angie avanza en el riel, Pacua en el comando, tres largos de Rabat en el tercero Bahía P, avanza por el medio Lady Marley adelante está cómodamente Pacua galopando la carrera Pacua, el segundo le está buscando al Lady Marley allí contra el ejemplar número uno en el riel, gana Pacua, el segundo lugar allí Lady Marley con el ejemplar Rabat adentro también está el ejemplar Lua P y afuera Kai Fly R Que densoe ... ... ... yo